Muy buenas tardes, Frederica Nutey. Buenas tardes. Bienvenido de nuevo a Sevilla. Muchas gracias. Visita ilustre, la que ha recibido hoy la plantilla del Sevilla Fútbol Club. Todos han llegado y se han emocionado al verte. ¿No te esperaban? No, bueno, yo también emocionado, muy contento de verlos y darle ánimo también. Y bueno, cada vez que tengo la oportunidad de volver aquí, pues vengo a saludar al equipo. ¿Cómo estás tú por China? Bien, bien. Nos adaptamos poco a poco a mi familia y bien, bien. El fútbol está mejorando ahí, estoy todavía disfrutando y bueno, muy bien. ¿Es muy diferente el fútbol en China al fútbol europeo español? Sí, sí, bastante, porque todavía no tiene la calidad del fútbol europeo en general. Pero creo que, bueno, es una liga del futuro. Está mejorando mucho y cada año se nota. Están trayendo futbolistas buenos también. Y bueno, todavía es una liga donde se puede disfrutar de un buen fútbol. ¿Se han llevado a uno de los más grandes de la liga española, desde luego? Bueno, a uno de los más viejos también. No, no, pero estoy contento, estoy disfrutando mucho ahí y bueno, espero ayudar también y traer un poquito de mi experiencia ahí. ¿Estás siguiendo el Sevilla desde la distancia? Sí, sí, siempre, siempre. Y bueno, les deseo todo lo mejor. Estoy un poquito preocupado, como todo el mundo, pero estoy seguro que van a volver a un mejor nivel pronto. ¿Qué le está faltando al Sevilla esta temporada? Bueno, no he podido ver todos los partidos por cambio de horario y todo esto, pero no podría decir lo que falta. Yo seguro que van a recoger un poquito de confianza. Yo, bueno, tengo muchísima confianza en el míster y los compañeros que no han cambiado mucho. Es el mismo equipo que tiene incluso quizá más calidad en algún aspecto. Estoy seguro que van a volver. ¿Algún consejo? No, ahora soy de observador. No puedo. Yo solamente les animo desde fuera y bueno, les deseo todo lo mejor. Ya está. ¿Ese es tu deseo para el año nuevo de cara al Sevilla? Que se recupere de esta situación por la que atraviesa. Sí, primero les deseo la salud a todo el mundo, a todos los jugadores, que tengan un buen año sin lesiones, sin nada, porque eso es lo más importante. Y que vuelvan a disfrutar de un buen fútbol y subir poco a poco para estar en posiciones europeas. Nosotros también te deseamos a ti lo mejor. Muchas gracias. Gracias.